Vamos a ir empezando. Cinco minutitos, desgracia hemos dado, pero la puntualidad es importante también. Bueno, lo primero, agradecer a IOVE que nos hayan invitado al BASC Circular Summit, a esta mesa de metal, que realmente va a ser más mesa de acero. Están aquí mis compañeros. Y bueno, pues la idea es hacer una pequeña presentación, yo se llamo Ayarzadum, del clúster de Siderurgia, Siderex, y luego irán pasando mis compañeros para contaros en cada uno de los diferentes casos de sus empresas, pues en qué líneas están trabajando y sobre todo qué retos y oportunidades ven en términos de economía circular. Luego tendremos una ronda de preguntas al final. Entonces, si os parece, primero hacemos todas las presentaciones y luego ya vamos haciendo las preguntas a aquellos ponentes en los que estéis interesados en preguntar. Bueno, Siderex es la asociación clúster de Siderurgia que fue fundada en 1996 y bueno, en su día realmente se fundó más con el objetivo de trabajar en la internacionalización y en áreas, por ejemplo, como la exportación del sector siderúrgico en el País Vasco. Y bueno, pues a lo largo de estos casi 30 años, lógicamente, hemos ido avanzando y desarrollando diversas áreas, como puede ser la de innovación. Tenemos un área específica de innovación centrada mucho en la innovación tecnológica y en la innovación empresarial. Y bueno, pues también debido al auge de estos últimos años en materia de sostenibilidad, se ha creado recientemente un área de medio ambiente y energía de la que yo soy la responsable. Entonces, el objetivo de Siderex es ayudar al sector siderúrgico a ser más competitivo a través de acciones de cooperación. En este entorno, pues a través de acciones y proyectos de sostenibilidad ambiental. Y luego también tenemos una importante labor de nexo de unión entre la empresa y las administraciones, que bueno, es también un poco lo que caracteriza al Gobierno vasco, el apoyo a esa colaboración público-privada. Y luego importante que nuestra cadena de valor incluye, por supuesto, incluye a los productores de acero, a las principales acerías del País Vasco, también a transformadores y también a bienes de equipo e ingenierías. Bueno, tenemos aquí, por ejemplo, a Sarraie, que es un claro ejemplo de que a nosotros nos parece importante englobar a toda la cadena de valor. Entonces, bueno, la relevancia de la economía circular para el sector, bueno, es obvia. De hecho, nuestro sector, la tecnología que tenemos en el País Vasco, desde luego utiliza una gran cantidad de chatarra, que es una materia prima reciclada, por lo tanto colaborando siempre en la economía circular. Pero es cierto que también vemos varios drivers de mercado que nos hacen un poco seguir trabajando en estas áreas, como puede ser la transparencia y el reconocimiento externo, en aras de esa internacionalización, de esa abrirse un poco más en distintos mercados, los compromisos voluntarios que pueden venir también un poco definidos por la corporación a las que pertenecen nuestros distintos asociados, los requisitos ambientales de clientes, algo muy importante que en los últimos años estamos viendo que está tomando gran relevancia. Los clientes de nuestras acerías, por ejemplo, son la automoción, el sector de la construcción, que cada vez están solicitando más requisitos ambientales, además verificados y, bueno, no siempre fáciles de lograr. También la seguridad de suministro es otro drástico, y todo esto enmarcado dentro de los requisitos legales que cada vez son más numerosos y exigentes, como todos sabemos. Mucha gente habla de tsunami legislativo y a veces yo creo que todos, y me incluyo, nos sentimos así, en medio de un tsunami de todo lo que viene de Europa y cómo se transpone en España y luego cómo lo interpretan las comunidades autónomas. Entonces, bueno, parte de nuestra labor es tratar también de ayudar con eso e interpretar bien la legislación y nuevamente esa comunicación con las administraciones también. Las sinergias de la economía circular. Bueno, pues ayer se inauguraba este congreso destacando cómo la economía circular es una clara herramienta de ayuda en la descarbonización. En nuestro caso también vemos esa correlación, que también a su vez es un objetivo muy demandado por estos drivers que hemos comentado. Entonces, bueno, pues incidiendo en economía circular, lógicamente también podemos avanzar en términos de descarbonización. Entonces, en este sentido es muy importante contar con herramientas objetivas que nos ayuden a cuantificar de una manera técnica los distintos impactos ambientales, como puede ser el análisis de ciclo de vida, que se puede traducir en lo que es la huella ambiental. Porque, bueno, en muchos casos puede pasar que sí hagamos una acción que mejora la economía circular, pero consigamos lo que formalmente se dice desvestir un santo para desvestir otro, ¿no? O al revés. Por poneros un ejemplo para que lo entendáis, es el caso cuando, por ejemplo, introducimos un material reciclado que sustituye a otro material virgen que tiene mayor impacto, por ejemplo, en calentamiento global o en recurso hídrico o en uso del suelo. Entonces, es muy importante siempre tener esta visión global. Y nosotros también desde el clúster es un poco lo que intentamos aunar y hacer que todos nuestros socios tengan esa visión, que no siempre es fácil, porque algunos ya están en ese punto, otros no, como veremos después. Entonces, bueno, sí es cierto que en diversos sectores y procesos productivos, cuando se empieza a ampliar ese análisis, se ve que en torno, muchas veces, al 80% e incluso al 90% más del total de la huella ambiental de nuestro producto o servicio se debe a la producción de las materias primas. Y ahí es donde unimos la economía circular con la reducción de la huella ambiental, ¿no? Entonces, gracias a la utilización de material reciclado, siempre que se haga desde este punto de vista de análisis de ciclo de vida y que se tengan en cuenta las distintas fases e impactos, podemos reducir otros impactos asociados, como puede ser, aparte del calentamiento global, el consumo de agua, la eutrofización o el agotamiento de recursos. Entonces, en nuestro caso, las acerías vascas sí que son un claro ejemplo de procesos que contribuyen a esta economía circular y a reducir el impacto ambiental asociado a esta producción de materias primas, que tiene unos impactos muy elevados. Como sabéis, para producir esas materias primas se consumen también grandes cantidades de combustibles fósiles. Entonces, ahora mismo el uso de materia prima reciclada en nuestras acerías está en torno al 90% por ser conservadora, pero diría que entre el 94% y el 98%. Entonces, bueno, dentro de nuestros objetivos estratégicos en SIDEREX a largo plazo, está ese reducir la huella ambiental a través de la economía circular y ejemplos de retos a futuro que vemos puede ser, primero, pues como siempre decimos, uno de los mantras en sostenibilidad es que no podemos reducir lo que no se mide, es totalmente así. Entonces, una medición de calidad y homogénea de esa huella ambiental para poder lograr una reducción efectiva en las distintas fases del ciclo de vida de los productos, aumentar la recuperación interna de las materias primas y auxiliares. Para ello hay diversos proyectos donde nuestros socios están trabajando muy activamente. Y luego otra parte importante, porque bueno, aquí he obviado el uso de renovables y el hidrógeno verde por no caer un poco en la repetitividad, eso ya es una base, la reducción también del consumo de ferroalaciones vírgenes, porque si atendemos a la producción de materias primas, pues es un poco lo que nos queda. Hoy os he puesto una tabla donde vemos cómo hay aleantes que tienen un factor de emisión muy alto, como puede ser el cromo, con 21,5 kilos de CO2 por kilo. Entonces, aunque no usemos ingentes cantidades de ferroaleantes, es verdad que tienen una huella de carbono y ambiental también tan alta que no podemos olvidar, por ejemplo, el disponer de una chatarra de calidad y segregada y por lo tanto mejorar la digitalización y la optimización de esta clasificación de chatarra y el avance en la recuperación de metales, por ejemplo, a partir de residuos. En este sentido también creemos que es muy importante estar al día con todos los desarrollos tecnológicos, que bueno, creo que tenemos la suerte de estar en una comunidad autónoma que siempre ha apostado y siga apostando por la innovación. Ejemplo de ello es el miércoles que viene hay un foro que se llama Bass Green Tech de innovación y desarrollo tecnológico y ahí, bueno, pues es importante siempre estar al día porque, bueno, soluciones que hoy nos pueden parecer muy futuristas, pues dada la urgencia y la necesidad de cambio en la que nos encontramos, podemos ver que, bueno, pues quizás escalen y se industrialicen y pueda ser una solución real en la práctica, ¿no? Entonces, bueno, nuestros retos y oportunidades, pues lógicamente son los retos y oportunidades de nuestros socios. Entonces, en este sentido voy a dar paso a mis compañeros. En primer lugar, bueno, vamos a contar con las exposiciones de Nervacero, Celsa, Sidenor, Sarraye y Tubo Reunidor Group. Entonces, bueno, voy a dar paso a mi compañera Paola Valdivieso. Voy poniéndote la presentación. Voy poniéndote la presentación. Voy a dejarla. Paola es la responsable de sostenibilidad de Celsa Group y Nervacero. Buenos días a todos. Gracias a Maya por la presentación y gracias por invitarnos a esta mesa. Bueno, para los que no conocéis, Nervacero forma parte de Celsa Group. Celsa Group es una empresa que fabrica productos de acero largo, somos el segundo productor de acero largo en Europa. Y bueno, un poco para que veáis las cifras de lo que representa el grupo, somos actualmente más de 9.000 empleados y bueno, pues nosotros fabricamos, estamos muy integrados verticalmente, tanto aguas arriba como aguas abajo y esto para mí es importante comentarlo porque nosotros no solo somos una empresa que fabrica acero, sino que tenemos muchas empresas que incorporan la chatarra y somos recicladores de chatarra, que es la base de nuestra materia prima para producir el acero. Y aguas abajo también, pues tenemos las empresas transformadoras del producto largo de acero en mallas, ferrallas, perfileras. Bueno, pues el grupo Celsa tiene más de 50 años de historia y bueno, como os comentaba desde sus inicios, nosotros nos hemos basado en la producción de acero en la vía secundaria, que es la vía de arco eléctrico. A diferencia de alto horno, pues nosotros, como decía, utilizamos la chatarra como materia prima principal y esto nos permite hacer la fundición de acero con unas emisiones mucho más bajas. Y pues eso, nuestro modelo de negocio ya venía incorporando esta economía circular, intentando reciclar la chatarra y volverla al producto final. Esto es para que veáis un poco dónde estamos, tenemos empresas en general en varios lugares de Europa, en siete lugares distintos tenemos acerías y laminaciones y luego pues más plantas transformadoras y también recicladoras de chatarra alrededor de Europa. Y nervacero en concreto, pues está en el Valle de Trápaga, en Vizcaya, que en Nervacero en concreto produce acero corrugado, ¿vale?, redondo, y tenemos una producción aproximada de 550 mil toneladas al año en Nervacero. Y bueno, creo que Amaya también os había comentado y mis compañeros seguramente también, pues para que sepáis el impacto que tienen las dos vías de producción de acero. Por un lado está la vía primaria que es en alto horno, que hay una extracción del mineral y se requiere pues este carbón para esa producción, y la vía secundaria que es a través del uso de chatarra y pues que implica un horno de arcoeléctrico para la fundición. En ese sentido, las emisiones que pueden tener una vía u otra, pues son significativamente diferentes. La ruta secundaria a través de chatarra, pues nosotros tenemos las emisiones nueve veces menos que una ruta primaria. Y bueno, nosotros nos gusta decir en Celsa que somos recicladores, es decir, nosotros reciclamos más de siete millones de toneladas de chatarra al año, además a partir de ahí nosotros somos capaces de valorizar los materiales metálicos no ferrosos, no férricos, alrededor de 73 mil toneladas al año, y esto está creciendo porque pues vamos creciendo en esta parte. También pues reciclamos 860 toneladas de plásticos, y este es un gran reto aquí, porque tener en cuenta que nos llegan muchos coches, y tenemos que separar tanto los materiales férricos, los materiales de otros metales, y los plásticos y gomas de los coches, y esta es la parte que estamos trabajando mucho y que es la más complicada. Y por otro lado, dentro de nuestro proceso productivo, también valorizamos y intentamos dar segundas vidas a nuestros coproductos. Y entonces Amaya también nos había explicado, en nuestro proceso la materia prima que utilizamos es 98% viene de material reciclado, el acero es 100% reciclable, nuestro producto es 100% reciclable, y de los subproductos que generamos, porque a mí no me gusta utilizar la palabra residuo, porque nosotros creemos que puede tener una segunda vida, pues el 93% actualmente logramos valorizarlo. Y bueno, ¿por qué es relevante para nosotros trabajar en la economía circular y en la sostenibilidad? Está claro que hay dos grandes riesgos en nuestro planeta, que uno de ellos es el agotamiento de los recursos naturales, y otro el cambio climático. Y entonces, alineado con esto, pues sabemos que hace tiempo nos vienen estos riesgos, estas olas que son más grandes que las olas del COVID, se vienen acercando y ya estamos ahí, es decir, ya lo vemos ahora mismo, el impacto que tiene el cambio climático, el encalentamiento global y la explotación de recursos naturales, pero adicionalmente a esto, a partir de un par de años después del COVID, pues ha venido este tsunami regulatorio, diría yo, que a Maya lo ha comentado antes, pues con una serie de normativas, con el Green Deal y todo el plan de recuperación y todas las normativas que nos vienen, que nos van a afectar a todas las empresas, y que ya nos están afectando. Pero por otro lado, también hay una demanda de la sociedad, la sociedad busca empresas que sean más sostenibles, que incorporen la economía circular en su proceso, los clientes nos lo están demandando, pues en nuestro caso nos están demandando huellas ambientales de productos que tengan de bajo impacto, para los trabajadores en sí, los trabajadores están mucho más atraídos en unas empresas que tienen un proceso más sostenible que una empresa que no, y obviamente los fondos de inversión, está claro que están apostando por la sostenibilidad. Y pues, basándonos en eso, en Celsa Group nosotros tenemos un roadmap, está claro, que nosotros apostamos que en 2030 queremos llegar a valorizar el 100% de nuestros coproductos y reducir nuestras emisiones de CO2, Scope 1 y Scope 2 en un 50%, y en 2050 nos planteamos Cernet Positive. Esto, queremos ir más allá de ser neutrales en carbono, sino nosotros queremos proveer un impacto positivo a la sociedad, a lo que nos rodea, implicar no sólo la reducción de emisiones, sino pues ser circulares, intentar cerrar el círculo de nuestro proceso, ser una cadena de suministro circular, y pues el mínimo impacto a la sociedad. Y bueno, cosas que nosotros ya estamos trabajando, y este año, por ejemplo, hemos estado trabajando en nuestra huella de carbono de la organización de todo el grupo Celsa, teniendo en cuenta que hemos utilizado, pues hemos tenido que recopilar todos los datos de todas las empresas que tenemos actualmente, y hemos trabajado para esta huella en los tres alcances, no sólo Scope 1 y Scope 2, sino el Scope 3, que es el más complicado para analizar, y esto ha requerido un gran esfuerzo, pero también nos ha servido de base para saber dónde estamos actualmente y qué es lo que más pesa en nuestra producción. Y como Amaya comentaba antes, pues lo podéis ver, que el Scope 3, pues es el 57% de nuestras emisiones de CO2 absolutas. Esto implica que tenemos que trabajar muchísimo con la economía circular, con nuestra cadena de valor, con las materias primas, el transporte también va incluido, es decir, tiene mucho peso. Y aquí donde más pesa para nosotros, sobre todo, es la materia prima. Incluso que nosotros ya venimos de un proceso de chatarra, pues todas las ferroalaciones que implica el transporte, de traer esas ferroalaciones, la cal, pues tiene muchísimo peso. Entonces aquí es un reto que hay que trabajarlo. Nosotros también estamos trabajando en la huella ambiental de los productos, es decir, ya lo teníamos, pero ahora queremos ir un poco más allá y saber dónde realmente tenemos el mayor impacto en la huella de producto ambiental. Eso es un poco para que veáis los resultados preliminares, pero bueno, pues aquí el reto está, como también Amaya lo comentaba, pues en saber medir, saber medir este impacto que tienen nuestras materias primas, de dónde vienen, el transporte que implica, tener toda esta información y ver la manera de trabajar aguas arriba de nuestro proceso y no sólo nuestro proceso en sí. Nuestro proceso está claro, que tenemos los grandes retos, como decía, trabajar en la eficiencia energética, en reducir los consumos, pero sí que la parte de economía circular nos va a impactar bastante aquí. Entonces es un reto que hay que trabajarlo. Y bueno, ya entrando un poco en detalle, y quizás mis compañeros vayan a saber que tenemos retos similares, bueno, estos son los principales subproductos que tenemos en nuestro proceso productivo, tenemos escoria negra, escoria blanca, los polvos de acería y la cascarilla, y eso es lo que valorizamos actualmente al año. El mayor volumen que tenemos de producción de byproducts está claro que es la escoria negra y sí que la tenemos valorizada. Por otro lado, la escoria blanca, yo aquí lo que he hecho es dividirla en dos ámbitos, porque nosotros intentamos que la escoria blanca, que puede ser un sustitutivo de la cal en nuestro proceso productivo, reutilizarla dentro del proceso. Entonces lo que hacemos es más del 50% de la escoria blanca que producimos, la reintroducimos en nuestro proceso productivo. Y bueno, pues la cascarilla actualmente también la valorizamos externamente, pero sí que seguimos teniendo retos en mejorar la calidad de estos subproductos. Pero este impacto que tenemos, nosotros, claro, nosotros lo que intentamos es no ver a estos subproductos como residuos o algo que nos tenemos que quitar de encima, sino es un beneficio económico que logramos tener, si logramos valorizarlo bien. Y ese es el impacto que tenemos solo en Nervacero, podemos tener un impacto positivo de 800 mil euros al año de ganancia, sin contar los ahorros que tenemos de enviar estos residuos a vertedero. Y aquí os he puesto unos ejemplos de casos de éxito que tenemos en la aplicación de nuestros subproductos. Por ejemplo, nuestra escoria negra, hemos hecho una obra de asfaltado en el puerto de Bilbao utilizando nuestra escoria negra. Por otro lado, y para nosotros, resaltar que en Nervacero hemos conseguido, nuestra escoria negra es apta para el uso en hormigón y esto no nos pasa en todas las plantas, es decir, hay problemas de expansividad en la escoria negra que a veces dificulta e ilimita que pueda ser aplicada en el uso de hormigón. Y en Nervacero sí que lo logramos y actualmente más del 50% de la escoria negra va a esta aplicación. Y bueno, por otro lado, pues también trabajamos en proyectos de innovación y de desarrollo. Actualmente estamos trabajando en un proyecto con Tecnalia, en Hacitec y con Comsa para aplicación de un desarrollo de hormigones para el embebido con impresión 3D y están haciendo pruebas de utilizar nuestras escorias blancas y negras en esta aplicación. Y bueno, un poco, pues para resaltar un poco los retos que tenemos actualmente en nuestro sector o diría nosotros como compañía, se requiere para poder valorizar y mejorar la utilización de nuestros subproductos, se requiere un control de calidad exhaustivo de estos subproductos que tenemos, hay tecnologías aún que no las tenemos desarrolladas o que implican una gran inversión, pero sí que es súper importante tener controlada la calidad de estos residuos para ser aplicables en otros sectores. Y claro, aquí tenemos que trabajar conjuntamente toda la empresa, es decir, desde el proceso productivo y el origen de las materias primas para que esto sea valorizable. Pero también tenemos otros retos como nosotros en nuestras recicladoras, el reto de los plásticos y lo habréis escuchado seguramente en otras charlas, el plástico para segregarlo es un reto principal que tenemos actualmente y requiere mucha inversión y también hay tecnologías que aún no están desarrolladas completamente para poder reciclar y valorizar el 100% de estos plásticos. Y esto es algo que por eso no podemos llegar a ese 100% hasta ahora, que nos cuesta. Otro tema es, para nosotros es imprescindible la colaboración de las administraciones públicas, porque tenemos, pues hay muchos subproductos que queremos valorizar o queremos reintroducir o ser gestores de estos residuos y requiere mucho tiempo, mucho esfuerzo, y esto dificulta canalizar todo este esfuerzo a que se concreten estas recirculaciones de los residuos o que vayan como un producto, o que puedan ser valorizadas como un producto y no como un residuo. Y este es un reto que tenemos. Y bueno, para concluir, yo creo que la economía circular tiene que ser un cambio de paradigma, no es simplemente, ya lo estamos viendo, es decir, esto no es algo que tenemos que cumplir, sino que no nos queda otra opción. Nuestro planeta, actualmente estamos utilizando más de 1,7 veces lo que necesitaríamos utilizar del planeta, y en 2050 quizás necesitemos cinco planetas, entonces yo creo que tenemos que cambiar nuestra manera de ver las cosas. Y eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, Paola. Muy interesante. Bueno, a continuación vamos a contar con la ponencia de Sarrayet. Leire Elguren es la directora de Marketing y Comunicación en Sarrayet. Bueno, es que recasco da noi hemen egotatik, metalan o aceroan gela ontan, es que recasco y gogueta si derexei va a Sarrayet hemen egotat posible. Buenos días a todos y todas y gracias por estar en esta sala del metal. Bueno, como ha dicho, yo me llamo Leire Elguren, soy la responsable actualmente de Marketing y Comunicación de Sarrayet. No pertenezco al Departamento Técnico, como mis compañeros hoy en la mesa, pero bueno, llevo muchos años en Sarrayet, 20 voy a hacer, así que bueno, conozco la empresa, conozco el sector. Y bueno, el objetivo en esta presentación de los 10 minutos es explicaros un poco en qué estamos trabajando en Sarrayet en este tema de la economía circular. Vale, bueno, para haceros una presentación de quiénes somos, Sarrayet es una empresa privada que se fundó en Azpeitia en 1965, o sea, que llevamos unos años trabajando. Empezó, yo cuando lo conocí hace 20 años, pues llegaríamos hacia, seríamos unos 90-100 trabajadores y actualmente pues somos 700 a nivel mundial y contamos con cinco líneas de negocio, ¿vale? Al principio, en sus inicios, era una calderería, pues fabricaba material para acerías, equipamiento, estructuras metálicas, etc. Y también mobiliario metálico industrial, como podéis ver en… Sí, bueno, eran las iniciales históricas y que todavía mucha gente nos conoce por ellas, era la calderería y el mueble metálico, ¿vale? Que se ven en muchas empresas, mobiliario para talleres, centros formativos, etc. Entonces, bueno, como veis actualmente tenemos cinco líneas de negocio y trabajamos los sectores de siderurgia, lo que más, donde más experiencia tenemos y luego medio ambiente y energía, ¿vale? Estamos en 11 localizaciones, el centro está en Azpeitia, sigue siendo Azpeitia, pero tenemos instalaciones en Zumaya, en Palencia, en Madrid y luego estamos en Italia, Estados Unidos, México, Emiratos Árabes, India y China. ¿A qué nos dedicamos? Bueno, hacemos proyectos llave en mano, dimos el salto de ser fabricantes a ser una ingeniería industrial y actualmente, pues hacemos proyectos llave en mano desde ingeniería hasta la puesta en marcha de plantas para los sectores que vamos a comentar ahora, ¿vale? Tenemos nuestras propias plantas de fabricación, tanto en Azpeitia, Zumaya, Palencia como en la India, que es un punto fuerte, mantenemos la fabricación aquí y es uno de nuestros puntos estratégicos, no externalizarlo, y tenemos a nivel mundial más de 700 proyectos, ¿vale? Entonces, las líneas de negocio, como veis ahí, bueno, pues Steel Melting Plant es la línea de negocio que hace toda la ingeniería, la fabricación, montaje y puesta en marcha de equipamiento e instalaciones para acería, ¿vale? Nuestros clientes son las empresas que me acompañan hoy aquí, en esta ponencia. Rolly Mill es la línea de negocio que hace todas las plantas de laminación, luego está en la línea Core Processing Line para el procesamiento de bobinas metálicas, moles metálicos, que ya hemos dicho que es la histórica, la inicial, y Environment and Energy es la línea de negocio que creamos hace 10 años, porque ya veíamos que iba a haber un futuro y una necesidad en este ámbito para los sectores a los que trabajábamos ya desde la inición en nuestra actividad, ¿vale? Bueno, entonces, como hemos dicho todos los que estamos aquí, trabajamos el sector del acero y ya como Paola ha adelantado, pues en sí este sector es muy importante. Yo diría que en el País Vasco mucho, porque, bueno, pues tenemos un montón de acerías y sector siderúrgico aquí, y a nivel mundial general, pues el acero es una materia que utilizamos todos en el día a día y que está presente en nuestro día a día, aunque no nos demos cuenta, y que lo va a estar en un futuro. Entonces, todos nosotros hemos utilizado el microondas, la lavadora, hemos cogido el coche, el tren o el autobús para venir aquí, y estamos en un edificio que se habrá hecho con los materiales que fábrica Nervacero, por ejemplo, y que lo vende a construcción para que puedan edificar este tipo de edificios, ¿vale? Entonces, es un material que lo utilizamos todos los días y que va a estar aquí. Como ha dicho Paola también, y que creo que se va a repetir en esta presentación, tenemos la suerte en el País Vasco de que partimos con ventaja con respecto a otras comunidades del Estado y a nivel mundial también, porque ya sustituimos hace muchos años el alto horno por los hornos eléctricos, que son mucho menos contaminantes y utilizan chatarra en un gran porcentaje para fabricar el acero. ¿Qué quiere decir? Que el coche, como por poner un ejemplo, el coche que hemos cogido para venir aquí, hoy todos, o el autobús o lo que fuere, pues parte de la chatarra, que es un residuo metálico que generamos todos nosotros y que ellos, pues hacen posible que eso vuelva otra vez a que lo utilicemos, ¿vale? Entonces, como veis ahí, un poco para ser un poco más visual, porque los que estamos en el día a día en siderurgia ya lo sabemos, pero explicarlo es un poco más difícil. Las acerías tienen el parque de chatarra, que lo veis aquí. Esta es la chatarra que generamos todos nosotros. Esta chatarra va al horno eléctrico, que es lo que sustituyó al alto horno, y ese horno eléctrico lo que hace es coger la chatarra, aparte de otros materiales, pero en gran parte chatarra para que funda esa chatarra y genere el acero líquido que luego, pues siguiendo el proceso en acería, en la colada continua, se pueda sacar producto largo, como ha dicho Nervacero, o producto plano que puede, a otros se dedican, ¿no? Por ejemplo, si sacamos este planchón, este slab, que le llamamos, pues otras empresas que van por detrás pueden hacer las bobinas que se venden, automoción, fabrican el coche, y el coche, bueno, pues cuando ya termina su vida útil, vuelve a ser chatarra y otra vez, pues vuelve a recircular, ¿vale? Explicándolo muy a grosso modo y brevemente, pero para que lo veamos, que muchas cosas que utilizamos en el día a día, pues parten de la chatarra y son cosas que el sector siderúrgico los recicla, ¿vale? Entonces, en sí, es un proceso de economía circular, porque se recicla un residuo metálico, pero como venimos viendo en estos días y en esta conferencia, pues tenemos unos retos ambientales muy importantes. El sector siderúrgico tiene muchos retos, porque el ambiental, que es el que estamos tratando aquí, es muy importante, y aparte, bueno, pues tenemos otros retos que estamos trabajando también con Siderex y con todas las empresas, de que es un sector que se ve con unas gafas un poco oscuras, no tenemos muy buena fama, la verdad, y nos está costando mucho atraer a las nuevas generaciones a este sector, que como hemos dicho, el acero va a estar en nuestro futuro y lo necesitamos. Entonces, bueno, pues entre todos estamos trabajando para enseñar cuál es nuestro objetivo y el trabajo que estamos haciendo para que este proceso, que en sí es de economía circular, pues no genere tanto impacto en el ambiente, ¿vale? Entonces, volviendo a los hitos, retos ambientales que tenemos, bueno, pues tenemos tres bloques, la circularidad de los materiales y su calidad, la descarbonización y el ahorro energético, ¿vale?, que ya se está hablando y seguramente nos repetiremos en esta presentación. ¿Y dónde entra Sarra y en todo esto? Bueno, pues nosotros lo que estamos haciendo es, desde nuestras ingenierías y nuestros departamentos técnicos de las líneas de negocio que hemos visto, intentar desarrollar tecnologías para que nuestros clientes aquí presentes puedan tener un proceso más limpio, menos contaminante y que podamos entre todos impactar lo menos posible en el medioambiente, ¿vale? Entonces, os voy a explicar en estos tres grupos las tecnologías que estamos desarrollando desde Sarraie, ¿vale? Bueno, son varias tecnologías, entonces voy a hacer un resumen y luego explicaré dos de ellas con un poquito más de detalle, ¿vale? Bueno, en cuanto a circularidad de materiales y su calidad, vemos aquí cuatro ejemplos de tecnologías verdes que estamos desarrollando desde Sarraie. Una es la recuperación del calor de los humos residuales. Bueno, el horno que hemos visto de acería que funde esa chatarra genera mucho humo que luego se aspira mediante un sistema de aspiración. Entonces, ese humo, pues hay mucha normativa, requisitos legales y no se puede emitir a la atmósfera así por así. Entonces, bueno, pues hay un sistema de enfriado, limpieza para que puedan emitir esos humos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho muchos años? Pues limpiarlo, enfriarlo y emitirlo a la atmósfera. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Aprovechar ese calor de esos humos, recuperarlo para poder calentar otras instalaciones que puedan tener ellos en sus acerías, ¿vale? Es una de las tecnologías que hasta ahora no se ha utilizado y que actualmente pues está interesando mucho por todos los problemas que tenemos de coste energético, ¿vale? Entonces, es un ejemplo de ahorro energético para calentar pues el aire y otras materias que pueda haber, necesidades que pueda haber en la acería, ¿vale? Ese es un ejemplo. El segundo, pues estamos también trabajando en el tratamiento de aguas de acería y laminación. Para que no consumamos mucha agua, pues hay todo un proceso de limpieza de esas aguas, de quitarle aceites, etc. Entonces, bueno, pues estamos trabajando también en esas tecnologías de tratamiento de aguas. Tercero, que se ha visto también en la anterior presentación, bueno, este proceso de fusión de la chatarra, como hemos dicho, genera unos humos y genera unos polvos. Que este punto lo explicaré un poco mejor en la siguiente slide, porque es una de las tecnologías que, bueno, llama un poco la atención, ¿vale? Es el tratamiento de los polvos de acería. Los polvos que se generan en la acería se pueden tratar y se pueden reutilizar los materiales que hay en dichos polvos, ¿vale? Y el cuarto es el tratamiento y recuperación de escoria de acería, que también se ha comentado, ¿vale? Entonces, bueno, en todas estas tecnologías estamos trabajando y haciendo proyectos. En cuanto a descarbonización, que es un tema que se habla mucho y ya estamos un poco atitos del tema de hidrógeno y demás, pero en la realidad, bueno, pues tenemos un departamento específico de hidrógeno dentro de Medio Ambiente de Energía y estamos trabajando en dos ámbitos. Por una parte, estamos trabajando en tecnologías de combustión para que sustituyamos el gas natural a hidrógeno y por otro ámbito estamos trabajando en la generación de hidrógeno, ¿vale? Entonces, aquí veis distintas tecnologías, todas ellas, pues el horno eléctrico, el calentador de cuchara, la colada continua, el horno de recalentamiento de laminación, todas estas utilizan gas natural, ¿vale? Pero nosotros, para sustituir el gas natural y pasar a hidrógeno y emitir menos CO2, estamos desarrollando tecnologías para que eso pueda ser realidad, ¿vale? Hay tecnologías que ya están en marcha, como puede ser el calentador de cuchara, que veis aquí, que lo voy a explicar luego, y hay otras que están en proceso de desarrollo y, bueno, estamos participando todos los que estamos aquí en HA0, que es un proyecto de desarrollo de tecnologías para ver cómo podemos integrar el hidrógeno en nuestros equipos, ¿vale? Todos estos equipos los utilizan ellos en la acería y laminación y, bueno, pues el objetivo es que utilicemos, o vayamos utilizando lo menos posible el gas natural y poder sustituirlo por hidrógeno, ¿vale? Y, por último, otro tema también es el ahorro energético. Como sabéis, bueno, el proceso siderúrgico consume mucha energía, el horno consume mucha energía y lo que se está haciendo es desarrollar también tecnologías para que se pueda consumir menos, ¿vale? Entonces, bueno, ejemplos, tres tecnologías que tenemos, la máquina de limpieza de chatarra es un poco lo que ayuda a toda esa chatarra que necesitan ellos y que les vienen en los camiones, que puede venir con otro tipo de materiales, pues ayuda a limpiar para que cuando vaya al horno, pues no haya otros materiales que no sea la chatarra y se pueda, o sea, y no consuma tanta energía más de lo que necesite, ¿vale? Bueno, pues esa, la limpieza de chatarra puede ser un ejemplo. El horno de arco eléctrico en sí consume mucha energía, pero sí que actualmente estamos desarrollando tecnologías en ese horno que ayudan a reducir ese ahorro. Puede ser el control de los electrodos y, bueno, pues una serie de tecnologías que no podemos explicar hoy, pero que sí que con estas tecnologías ayudamos a que se pueda controlar más fácil la energía que se utiliza, ¿vale? Y otro ejemplo, claro, es la carga en caliente entre acería y laminación. El producto que sale en acería luego tiene que entrar en laminación para transformarlo. Entonces, ese producto que sale en la acería se enfría y muchas veces se almacena o se tiene que pasar de una acería a otra laminación que no está en el mismo sitio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en laminación otra vez tienes que volver a calentar esa palanquilla o ese slab en el horno de precalentamiento. Entonces, pues una cosa que ya estaba caliente se ha enfriado y lo tenemos que volver a calentar. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Ahora, en la manera de lo posible, intentar que esa carga, que cuando sale la palanquilla o el slab de acería, pues se cargue en laminación automáticamente o seguidamente, para que todavía llegue a laminación a una temperatura X, que no sea que tengas que recalentarlo mucho más y necesites gastar más energía. Entonces, bueno, pues todas estas tecnologías ayudan un poco a las acerías, al sector siderúrgico a gastar menos energía. Y entonces, de las que he comentado muy rápidamente, voy a explicar dos, que son las que más impacto, por lo menos a mí, me generan. Una de ellas es el tratamiento de polvo de acería que hemos tratado y que ella también, Paola, ha dicho. Mi padre trabajaba en acería. Hace 25 años, casi la mayoría de las acerías vendí, o sea, tenían que mandar al vertedero el polvo que se generaba en el proceso de acería. Y hoy en día no todas lo venden para que otras empresas lo puedan tratar, pero muchas de ellas sí, como ha dicho Paola, que es el ejemplo. Ellos, pues es un residuo, el polvo de acería, y ese residuo se vende a otras empresas para que otras empresas pueden tratarla y puedan recuperar materiales que tiene ese polvo de acería. Veis ahí una planta que es una planta de Befesa. Tenemos aquí un ejemplo de planta en Asúa, muy cerquita, que Befesa compra polvo de acería y lo trata. Tiene un sistema, es un proceso de tratamiento de polvo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Es recuperar materiales que tiene ese polvo. Entonces, nosotros desde Sarraie nos dedicamos también, y junto con Befesa hemos puesto en marcha varias plantas de este tipo y que están funcionando perfectamente y que es el futuro. ¿Qué es lo que se hace? Aquí se coge el polvo y lo que se genera es escoria, que se puede utilizar en la construcción y otra vez volver a recircular el material y se recupera zinc también en gran parte de este polvo. Y a mí lo que más me llamó la atención es cuando me pusieron el ejemplo de las cremas solares que utilizamos en verano o en invierno cuando vamos a esquiar o a la playa. Esas cremas solares tienen zinc y ese zinc se recupera o se puede recuperar de este polvo de acería. Entonces, es lo que, bueno, dices, una cosa que hace muchos años se pensaba que, bueno, si lo tenías que pagar para llevarlo al vertedero y contaminaba, pues con estos nuevos procesos de limpieza, tratamiento y demás, pues podemos conseguir que tanto que vaya a construcción y que vaya a sectores como la farmacéutica, que llama mucho más la atención y que se pueda utilizar ese material. ¿Vale? Un ejemplo. Y para terminar, el siguiente ejemplo es de hidrógeno, que es parte de la descarbonización. Entonces, bueno, es un ejemplo de equipo, el calentador de cuchara que se utiliza en acería, que hasta ahora y actualmente hoy en día va con gas natural y lo que se está haciendo es trabajar para que podía funcionar con hidrógeno 100% verde. ¿Vale? Entonces, es un ejemplo que ya está en marcha, ha pasado todas las pruebas que teníamos que hacer. Entonces, bueno, se está viendo poco a poco que se va haciendo realidad y que no solo es que hablamos del hidrógeno, 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 sino que ya vamos viendo ejemplos reales y que pueden funcionar. ¿Vale? Entonces, este hidrógeno lo que estamos haciendo es los quemadores que utilizan actualmente, sustituirlos por otras tecnologías de quemadores que están preparadas para utilizar hidrógeno. ¿Vale? Entonces, bueno, tenemos distintas colaboraciones con Nipon Gases y, bueno, pues junto con ellos estamos trabajando para el sector siderúrgico para intentar que equipos suyos que necesiten para ese proceso siderúrgico que actualmente utilizan gas natural puedan utilizar hidrógeno y puedan emitir menos CO2 al ambiente. ¿Vale? Y poco más. Como os he dicho, yo no soy del departamento técnico. Aquí hay muchas tecnologías. Seguramente igual habrá muchas preguntas. Pero, bueno, que las puertas de desarrollo están abiertas. Tenemos cinco ingenierías. Cada línea de negocio tiene la suya. Así que, bueno, cualquiera que tenga alguna pregunta que me mande, no sé si luego se pueden compartir los correos electrónicos, pero yo puedo perfectamente recibir todas las preguntas para que luego nuestros técnicos os puedan contestar. Y si queréis visitarnos, pues estamos en la aceitia. Nada más. Me he pasado de tiempo. Sí, has excedido un poquito el tiempo, pero era tan interesante que te he dejado seguir. Bueno, un claro ejemplo de por qué es tan importante incluir a toda la cadena de valor. Yo creo que con Sarraje lo vemos claro, que no solo los productores y los transformadores, sino que los fabricantes de bienes y equipos también, como veis, están haciendo un gran esfuerzo en términos de economía circular y descarbonización. Bueno, a continuación tenemos a Sidenor, a Sier. A Sier Zubero es el responsable de cambio climático de Sidenor. Bueno, según uno a todos, lo primero quiero agradecer a Amaya y a Iove la oportunidad de estar aquí para contaros nuestro camino hacia la sostenibilidad. Mi nombre es Asier Zubero y, como he dicho, soy el responsable de cambio climático en Sidenor. Bueno, en primer lugar, una breve presentación de la compañía, por si no lo conocéis. Somos un fabricante de acero especial, de los más importantes de Europa. Fabricamos tanto barra laminada como calibrada y también una pequeña parte de nuestra producción para semiproducto de colada continua. Tenemos la principal fábrica en la planta de Basauri, donde tenemos la acería. Y tenemos luego las laminaciones, tanto en Basauri, en Azcoitia, en Reynosa y en Vitoria. Dos pequeñas plantas de calibrado en Legutiano y en Polinja. Y además dos centros de acopio de chatarra, en Madrid y en Valencia. Y nuestros clientes fundamentalmente son el sector de automoción. En torno al 80% de nuestras ventas son para el sector de automoción. Y luego tenemos también algo de oil and gas, de ferrocarril y de sector de energía. Bueno, me voy a repetir por tercera vez, ya lo han comentado mis compañeros. En Euskai todas las acerías son eléctricas. En el caso de Sienor también. Y bueno, pues somos recicladores de chatarra. En nuestro caso reciclamos unas 900.000 toneladas de chatarra. De las cuales más del 80% son de compra externa. Pero también hay un 20% que es de recuperación interna. De todos esos procesos donde ya se van perdiendo, pues se vuelven a meter al horno. Además, también valorizamos los residuos. Aproximadamente el 90%, casi el 90% de los residuos que generamos se valorizan ya sea internamente o externamente. Y recirculamos también más del 95% del agua que utilizamos. Bueno, ¿por qué es relevante la economía circular en Sienor? Bueno, pues hicimos esta reflexión más o menos hace tres años y detectamos tres palancas de cambio. La primera de ahí era la descarbonización, donde la gestión del CO2 es cada día más relevante por un tema de costes, por un tema de imagen, incluso de financiación también de bancos, y donde también la reforma del virus energético va a ser relevante en el futuro, con el hidrógeno, con biogás, biocombustibles y demás. La siguiente palanca es el incremento de la presión ambiental, es el tsunami regulatorio del que hemos hablado ya también, donde cada día es más exigente, con nuevas normativas, con límites más exigentes de las ya existentes, y además también una mayor exigencia por parte de los clientes. Donde hace quizás un año y medio o dos ningún cliente tenía ninguna solicitud de tema ambiental, pues a día de hoy es casi como el tema regulatorio, es un tsunami de consultas en temas de huella o de temas ambientales. Y por último también la otra palanca, la economía circular, donde cada día el comportamiento ambiental del producto, como criterio de acceso a clientes, es más relevante, donde la huella de carbono del producto va a adquirir mucha relevancia por este mismo motivo, y donde también tenemos que desarrollar nuevos mercados de los subproductos que generamos. Y tras esta reflexión, definimos estos tres puntos, en primer lugar, un posicionamiento ambiental con unos objetivos y una estrategia, un enfoque ambiental de producto a través de la huella de carbono del producto, y por último, introducir la estrategia ambiental dentro de la estrategia global de la compañía. Entonces, en cuanto a los objetivos ambientales, en estas dos palancas de cambio climático y economía circular, en el año, a primeros del año 2021, definimos los objetivos. En cambio climático, el principal objetivo que definimos fue la neutralidad en el año 2050, con dos objetivos parciales, en 2030 un 60% de reducción, y en 2025 un 55% de reducción respecto a la base del año 2005. Actualmente, estamos en una reducción de un 60% de la huella de organización. Esto quiere decir que hemos conseguido ya los objetivos que teníamos planteados para el 2030, y esto nos lleva, lógicamente, a replantearnos los objetivos, que además nuestros clientes de automoción, ya estamos viendo también que están acelerando y adelantando esos objetivos, y probablemente en el primer semestre del año que viene, publicaremos unos objetivos más ambiciosos. En cuanto a economía circular, aquí el debate era qué indicador poner, tenemos muchos indicadores que podíamos fijar como objetivo de la economía circular, y finalmente nos decidimos por el porcentaje de valoración de los residuos. En Euskadi, ya sabemos cómo está el tema de vertederos, además no solo es la disponibilidad de vertederos, sino también el coste, y por eso decidimos fijar este objetivo. Actualmente estamos en un 89% de valorización de residuos, hemos fijado como objetivo para el 2025 un 90% de valorización, y para el 2030 un 95%, que quizás a veces parecen pequeños estos objetivos comparados con dónde estamos hoy, pero realmente cuando estamos en valores ya tan altos de casi un 90%, el mejorar un punto requiere unos esfuerzos muy grandes, incluso de inversiones muy grandes. Una vez fijamos los objetivos, definimos la estrategia, bueno, este es al final un resumen muy sencillo de nuestra estrategia, detrás de esto, logicamente, hay muchísimo trabajo. Bueno, en cuanto a economía circular, estas cuatro líneas de trabajo, por un lado, el aumento de valorización de los residuos, de residuo metálico, de la cal, de lodos y refractarios, mejorar la calidad de los subproductos que generamos para poder valorizarnos mejor, de los lodos, áridos y cascarillas, la búsqueda de nuevos mercados para valorizar, de refractarios, polos de acería, del árido y de la escoria blanca, y lógicamente la reducción del residuo generado, en el caso de los áridos, de refractarios, de plásticos y de lodos. En cuanto al cambio climático, bueno, nuestras emisiones al final son más o menos un 50% emisiones directas y 50% indirectas. En cuanto a las emisiones indirectas asociadas al consumo de gas natural y a la utilización de carbón fósil, bueno, pues una estrategia pasa por el hidrógeno verde como sustitución de ese gas natural en los procesos de combustión, la biomasa como sustituto de carbón fósil en el horno de arcoeléctrico, la electrificación en la medida posible de todos los procesos de combustión y, por supuesto, también la eficiencia. En cuanto a las emisiones indirectas, bueno, pues apostamos lógicamente por energía renovable a través de bien sea de contratos consumisadores o bien de autoconsumos, que también estamos en proyectos de autoconsumo. Y, por supuesto, también aquí la eficiencia en la reducción de los consumos eléctricos. Y en cuanto a la pesimida downstream, trabajar con clientes también en el diseño de aceros sostenibles, con menores huellas de carbono y la atracción con nuestros poderes también para reducir nuestra huella de sculptres. Bueno, yo quería poner este ejemplo que quizás no es el más importante ni el que más impacto económico ha generado, pero bueno, nos parecía relevante porque tiene impacto en los dos ejes, en descomodización y en circularidad. Y, bueno, a lo largo de... Además, este proyecto, bueno, lo tenemos dentro del proyecto Cero Carbonea, que está apoyado por IOVE, y consiste en la sustitución de la antracita que utilizamos en el horno de arco eléctrico por biomasa. Anualmente utilizamos unas 8.000 toneladas de carbón fósil en el proceso de horno de arco eléctrico en formato de piedra y en formato de inyección. Y a lo largo del mes de noviembre hemos hecho una prueba con un material con un 30% de biomasa para sustituir la antracita de carga y hemos estado... De hecho, creo que todavía seguimos en torno a unos 10 días al 100% con este material. El resultado ha sido realmente bueno. Desde el punto de vista del proceso ha ido todo bien y desde el punto de vista de análisis de escorias, de humos, pues no ha habido cambios respecto a la antracita que utilizamos habitualmente. Por tanto, lo dicho, conseguimos dos objetivos. Por un lado, reducimos la huella a reducir las emisiones asociadas a los carbones de origen fósil con un ahorro potencial de 27.500 toneladas de CO2 que emitimos anualmente por este uso de los carbones. Además, evitamos la generación de residuos valorizando biomasas de otros sectores y reducimos el agotamiento de recursos naturales como puede ser el uso de antracita. Y bueno, por último, pues dos conclusiones o recomendaciones. La primera es que cuando nos planteamos unos objetivos y una estrategia, pues no se puede quedar en un papel. Al final, hay mucho trabajo detrás. Para cumplir esos objetivos hace falta la estrategia, pero para cumplir luego esa estrategia hace falta proceso, hace falta recursos y hace falta gobernanza. Y es importante por eso también lo que comentabas al principio, integrar la estrategia ambiental en la estrategia global de la compañía. Y bueno, a modo de ejemplo, cuando pusimos los objetivos de cambio climático, se estableció en Sianor un comité de cambio climático que tenemos en una reunión trimestral con la dirección de la compañía donde revisamos los indicadores y todo el plan de acción que hay detrás. Y por último, hasta ahora hemos hablado de la huella de organización, que yo creo que es lo que todo el mundo habla, pero quizás es más relevante la huella de producto. Y aquí en Sianor fuimos ciertamente, yo diría que hasta temerarios, porque empezamos a desarrollar la herramienta del cálculo de huella producto en 2018, cuando nadie hablaba de huella de producto y estuvimos aproximadamente unos dos años con el desarrollo de la herramienta. Y una vez desarrollada, yo diría que estuvimos hasta incluso más de un año sin recibir ninguna solitud por parte de cliente. Y ya en 2021 empezó un goteo constante de cálculo de la huella de producto de los clientes y este año lo mismo, ha sido un tsunami de solitud de clientes. Y bueno, pues nada más por mi parte, tenéis aquí mi email y bueno, si tenéis cualquier duda, pues aquí o bien por email. Es que ricasco a Sier. Aquí igual el ejemplo de Sidenor es como es siempre importante anticiparse a los requisitos, sobre todo en términos de sostenibilidad. Es algo muy importante porque de la que el cliente ya nos pide una EPD, ¿no? Ponte tú a esos dos años que habéis necesitado, que a veces los clientes no entienden que necesitemos tanto tiempo, así que bueno, enhorabuena en ese sentido. Bueno, ahora tenemos la ponencia de tubos reunidos. Mi compañera Inoa González. ¿Me vais a permitir que coja un poquito de agua? En plan sostenible, así no nos diciamos vasos. Muy bien. Inoa González es la, a ver si lo digo bien, la directora de sistemas de tubos reunidos, responsable de sistemas de tubos reunidos grupos. Está aquí en representación también de productos tubos. Vale, bueno, pues primero daros las gracias a todos por haber venido. Bueno, obviamente a Siderex, a Maya y a IOVE y bueno, a todos mis compañeros que vais a ver que me han dado un barrido con las presentaciones porque la mía, o sea, es muy sencilla. También luego os agradecería que les hicierais las preguntas a ellos porque yo llevo dos meses en la compañía con lo cual, pues, me veréis que estoy aquí con chuletas porque claro, aquí se lo saben todo muy bien pero yo todavía estoy aprendiendo mucho que no es poco, ¿no?, en un sector como este. Bueno, yo sobre todo, pues eso, agradecía por empezar a contaros alguna cosa. Mi presentación va a ser, como os digo, muy sencilla y voy a ir a los ejemplos porque todos hemos hablado de lo mismo. O sea, al final, te he estado retornando, economía circular, huella, huella, yo no os voy a contar nada nuevo de Arcos ni de nada que nos hayan contado mis compañeros antes. Entonces, voy a ir un poquito más al grano. Pero sí que me gustaría decir una cosa y es que, bueno, aunque lleve dos meses en esto, en tubos reunidos, pues llevo 20 años ya también en el medioambiente como muchos de aquí, ¿no? Y me gustaría decir que la sostenibilidad y la economía circular es una actitud. O sea, esto no es un proyecto que tengamos todos que cumplir porque hay un cambio climático. O sea, es una actitud, es como la seguridad, ¿no? Te sientas en el coche y te atras el cinturón porque hay que ser seguro. Pues si uso algo, lo reciclo. Y me comporto. Y no hago las cosas, pues, bueno, es que no hay infraestructuras, es que, buf, es que los de Egipto no han hecho nada, entonces, ¿para qué voy a hacer yo? Es que, uy, estamos hablando de un montón de cosas que parece como que no... Estamos todo el rato, es que tenemos que poner las pilas, las pilas, no, no, que las pilas ya están gastadas. O sea, que es que vamos un poquito lentos. Entonces, actitud sobre todo y que el medioambiente es satisfacción. O sea, que cuando tú vas a los sitios y están las cosas limpias y vas al monte y no ves plásticos y no ves nada, pues la verdad es que es una maravilla. Pero, ¿quién no de nosotros va a la playa y encuentra un plástico y vas al monte y otro plástico? Y vas a... Bueno, todo eso lo estamos generando nosotros y nosotros con nuestra actitud y nuestra cultura debemos cambiarlo, ¿vale? O sea, yo un poco quería hacer esa reflexión, así que parece un poco súper bonita, pero es que es la realidad. Entonces, bueno, yo os voy a contar nada, tres cositas, ¿vale? Bueno, estuvo reunidos, lleva 130 años, la verdad es que es bastante viejita, ¿no? Y, de hecho, las plantas, bueno, pues están ahora pasando por una, una etapa bastante fuerte de modernización, ¿no? La modernización ha empezado también en la parte medioambiental, en la que, bueno, pues ya se estaba trabajando bastante, tenemos, bueno, pues mucho trabajo avanzado, pero sí que es verdad que, bueno, pues que nos falta un punto y también hay que reconocer, ¿eh? O sea, que tenemos que darle una vuelta. Ahora mismo trabajamos 1.400 personas entre las tres plantas que tenemos, ¿vale? Que una de las plantas tenemos, como ha dicho Maya Peté, ¿no? Que está en Trápaga, otra que está en Amurrio, que es Tubos, a lo que se llamaba anteriormente Tubos Reunidos Industrial, y luego tenemos una que es TRPT, que está a la de Vitoria, ¿vale? Entonces, en total seríamos 1.400. Desde el año pasado ya no somos ni PT, ni TRI, ni TRPT, ¿no? Somos Tubos Reunidos Group, eso es lo que queremos dar, ¿no? Esa imagen de grupo y de alianza, y al final de sinergia, ¿no? Entre todas las plantas que estamos. Bueno, pues nosotros hacemos el acero sin soldadura, tanto de carbono aliados como inoxidable, ¿vale? Para el carbono y para los aliados, bueno, pues sí que utilizamos toda la chatarra, en estos momentos para la parte de inoxidable estamos comprando el lingote de inoxidable. Y bueno, pues en ese pequeño plano que hemos puesto aquí, pues bueno, pues aparece, bueno, pues dónde estamos, ¿no? Y al final, pues todos estamos en todos los sitios, no, esto es la globalización, y al final, pues llegamos a todos los sitios y no puede ser de otra forma. Voy a apuntar, voy a coger un momento la chuleta por si acaso me dejo alguna cosa que os queda contar, ¿eh? Vale. Entonces, bueno, importante deciros que, a ver, en esos 130 años es que Tubos Reunidos ha pasado por todas las revoluciones industriales, ambientales, etcétera, ¿no? Empezamos por los tubos para el carbón, luego seguimos por los gas, luego seguimos por los ciclos combinados, o sea, al final estamos en todo, ¿no? Y entonces, bueno, pues algo que nos caracteriza es que nos hemos ido adaptando a todos los cambios y vamos a seguir adaptándonos, de hecho, bueno, pues luego veréis en las siguientes diapositivas en las que, bueno, pues en todos los sectores en los que trabajamos, bueno, pues estamos llegando bien, estamos llegando a ser eficaces y estamos llegando a participar en todos los sectores que ahora mismo, pues están en boga, ¿no? Y sobre todo, pues la eficiencia energética en todas las plantas que con esto lleva, ¿no? Entonces, bueno, pues como decimos, llevamos esos 130 años y sabemos adaptarnos, ¿no? Y entonces, bueno, pues trabajamos en ello. Como os he dicho al principio, bueno, pues yo ya os digo, he ido bastante reducida, ¿no? En la presentación, sobre todo, porque ya llevamos, pues eso, mucho rato hablando de lo mismo, pero la relevancia para nosotros de la economía circular es que creemos en la economía circular, es que es parte de nuestro ADN, es que tiene que ser el de todo el mundo, o sea, yo aquí hago un poco de reivindicación, o sea, de todo el mundo tenemos que no hacer cosas, sino creer, o sea, ya que nuestra actitud del día a día sea esa, ¿vale? Entonces, bueno, pues nosotros estamos con todos vosotros construyendo el futuro, ¿no? Y nos responsabilizamos de lo que tenemos que hacer, de lo que supone nuestro sector, ¿no? Y creemos que lo podemos hacer y, bueno, os vamos a mostrar alguna evidencia, ¿no? Bueno, todo el mundo ha hablado, ¿no? De la azatarra, pues sí, nosotros también estamos en ese entorno del 97%, o sea, que es economía circular 100%, yo creo que ya os ha quedado a todos muy claro que somos un sector de economía circular 100%, seguimos trabajando en la economía circular y algo también que es muy importante, aunque luego veremos, pues bueno, algunos datos, ¿no? Que hemos dado muy económicos, a mí los datos económicos, la verdad es que no me apetecía mucho poner, ¿no? Hay alguno que vamos a poner, pero no me apetecía poner porque la verdad es que no quiero que se relacione siempre el medioambiente y la economía circular con dinero, o sea, es que tenemos que hacerlo, sí o sí, entonces es verdad que repercute, que luego, bueno, pues eso nos da dinero y eso al final pues tiene bastante venta, ¿no? Cuando vamos a hablar con nuestros comités directivos y cuando presentamos el presupuesto, ¿no? Y dices, ostras, me tengo que gastar no sé cuánto, pero es que luego como recupero, como vendo, como valorizo, pues ya quito de aquí. Pero que, esto es, pues no sé, antes hablaba con Paola también, ¿no? Y os he puesto el ejemplo antes de cuando empezamos a ponernos todos el cinturón y a bajar la velocidad, cuando había que pagar y nos quitaban puntos, ¿no? Bueno, pues aquí el medioambiente, pues como nos cuesta dinero y hay que valorizar y no tenemos cinturos vertederos y tal, bueno, pues al final todo el mundo se revoluciona. Pero bueno, que lo metamos ya en nuestro día a día y yo soy muy pesada con esto, le tengo a mi equipo ya frito. Pero bueno. Vale, bueno, pues datos de tubos reunidos generales, bueno, pues tenemos una capacidad anual de producción de 300.000 toneladas de tubos, en la feria 360.000 toneladas, ¿vale? Con nuestras facturaciones, que ya os digo que, bueno, el dinero es súper importante, obviamente, pero esta no es esa charla. Esta no es esa charla. Nos dedicamos, bueno, pues a todos los sectores, midstream, downstream, bueno, vale, la parte mecánica, etcétera. Y bueno, pues como os he dicho, o sea, ahora mismo en la parte de downstream estamos trabajando mucho en temas de geotermia, ¿vale? O sea, que ya pues también estamos dedicando mucho de nuestra faceta de innovación y tecnología a todas estas energías renovables. Bueno, pues ahora mismo estamos inmersos también en un proyecto de cambio de todas las cubiertas que hay en todas las plantas, ¿vale? Para poner paneles fotovoltaicos. O sea, esto ya os habéis visto hoy dentro de los sectores. O sea, estamos todos ya poniéndonos así porque no queda de otra forma, ¿no? Lo mismo que en casa, lo mismo que eligiendo coches, a ver qué coche elijo ahora. Y ahora con el gas, pues todo el mundo poniendo estufas de pellets en casa porque no hay forma de pagar la factura. Esto es un poco lo que estamos trabajando, ¿no? Entonces, bueno, yo sobre todo, me quedan dos diapositivas, ¿no crees que me queda mucho? Creo que el mensaje está claro, ¿no? Y el mensaje está claro y lo que tenemos que hacer es enseñaros evidencias de que estamos en esa senda, ¿no? De que hacemos bien las cosas. Si os acordáis, bueno, pues hace 20, 30 años, bueno, pues todas las acerías tenían sus escombreras, ¿no? Y había muchos sitios que las industrias, yo vengo también de la industria química, en mi anterior etapa profesional, y bueno, pues no es mentiros cuando se abrían agujeros y se escondían los residuos. O sea, esto es como lo de barrer y ponerlo debajo del celpudo, ¿no? Entonces, bueno, pues todas las empresas teníamos escombreras y ahí teníamos todo. Entonces, de repente, pues no hay más escombreras, hay que llevar a vertedero. Entonces, hay que empezar a meter en los presupuestos pues una tasita, ¿no? Y entonces esa tasita empieza a hacer culpa. Entonces, el medioambiente cuesta y ya no nos parece muy bonito, pero es bonito, ¿no? Entonces, bueno, pues gracias a la colaboración, bueno, pues con diferentes, con la administración, con ILOVE principalmente, el SPRI y otras empresas, bueno, pues hemos empezado a pensar entre todos, ¿no? ¿Qué podemos hacer con todos esos residuos que hay que valorizar y hay que llevar y que ya no tenemos materia prima y que, bueno, pues como ha dicho Paula, el 1,7 que va a llegar a 5, o sea, que cuidadito con lo que vamos a hacer. Entonces, pues bueno, además ha habido un dato que he estado antes en la presentación que estaba la viceconsejera de Sostenibilidad de Gobierno Masco que ha dicho que somos un 70% dependientes en materia prima. O sea, que fijaros cómo estamos, ¿no? Entonces, bueno, pues es algo que ahora mismo tenemos que trabajar mucho en ello, ¿no? Y entonces, bueno, pues se vio una posibilidad. Yo os voy a hablar de un proyecto especial, aparte del reciclado de escorias que todos trabajamos, todo el tema de los polvos, que estamos con defensa, como ha dicho Leire, etc. Bueno, pues nosotros, yo os voy a hablar un poco hoy de un proyecto importante que es el de los refractarios, ¿vale? Los refractarios de, que, bueno, me está mirando por aquí de ILOVE, que luego os contestará seguramente el mejor a las preguntas porque yo llevo muy poco tiempo, pero tengo bastantes datos, pero bueno. Bueno, este proyecto, ¿por qué surge? Bueno, pues porque hay una importante reducción en el consumo de materias primas, porque tenemos una importante huella, ¿no? En la generación de esta materia prima y, obviamente, luego posteriormente su valorización, porque va mucho residuo a vertedero y, bueno, pues porque tiene una gran generación también de huella de carbono, ¿no? Que hablaba también. Entonces, no os voy a pasar todavía la siguiente, bueno, igual lo paso para que no quería distraeros mucho, ¿no? Entonces, bueno, este proyecto se llama Verticero, ¿vale? Llevamos trabajando con ILOVE Tiempo y, bueno, con otras empresas también del sector. Hay otras empresas a las que también me gustaría agradecer, aunque no están aquí representadas, está Redena, está Deref, me he traído aquí también, Altran, Mainstrad, que, bueno, nos están ayudando mucho en la gestión, en la segregación, en la investigación del refractario para reformular nuevas masas y, bueno, pues para temas de aditivos, etc. Entonces, no me voy a extender mucho en lo que son todos los materiales que forman las cucharas y el horno, porque tampoco ahora tenemos mucho tiempo para esto, pero, bueno, como tenéis, al final están los e-mails, pues si necesitáis alguna idea más. Pero, bueno, pues para que tengáis una información, bueno, pues nosotros tenemos que hacer cambios de refractarios cada seis coladas, ¿vale?, en nuestros hornos. Entonces, eso supone al año unos 1.200 toneladas, ¿vale?, de residuo de refractario, dolomias, magnesitas, etc., ¿no?, aluminas, etc. Esto supone que este residuo, para poderlo traer, necesitamos unas 1.700 toneladas al año, ¿vale?, de todo este material. Entonces, al final, si estamos hablando, pues bueno, sobre todo del consumo de materia prima y luego de la gestión de residuos, estamos hablando de unas cantidades muy elevadas, ¿vale? Hemos visto que todo este residuo, bien segregado, que es súper importante y para eso tenemos empresas que nos están ayudando en casa, ¿no?, como RDNA, bien segregado, tiene hasta porcentajes de chatarra, bueno, de achatarramiento que podemos aprovechar y valorizar, ¿vale? Hay algunas de estos productos que lo que tenemos que hacer es sacarlos fuera para luego la empresa manufacturera y hay otras que nos las quedamos nosotros dentro para utilizarlas, ¿no? Y entonces, ahora mismo estamos, pues, con algunas líneas de desarrollo que ya hemos probado con éxito, ¿vale?, que es la sustitución de aditivo por ladrillo de dolomía, ¿vale?, para todo el tema de la línea de escorias en vez de meter nuevas cales, pues meter esta dolomía, pues, para la recepción de esa escoria y que podamos reducir. También otras zonas de sustitución de materia prima para la reparación de la zona del paso del horno, ¿vale?, también para zonas de escorias. Y luego alguna fabricación también de las masas de agonitado, ¿no? Entonces, bueno, pues, estas están ya probadas con éxito. Ha habido una serie de fases que igual tenía que haber explicado, bueno, pues, un estudio de todos los consumos que ya os he dicho un poco las toneladas. Luego, qué posibilidad de valorización. Hemos llevado a hacer una serie de analíticas. Se han hecho pruebas de segregación, ¿no? Y luego, bueno, pues, se están haciendo también estudios con otras empresas externas pues para preparación, pues, por ejemplo, de estas masas de agonitado, ¿no?, que son con nuestros propios residuos. Ahora mismo también estamos en formulación de otras dos líneas, ¿no? Voy a ir de una línea que es el desarrollo de las masas de agonitado, como decimos, pero a través de... que son unas masas que son... perdón, ¿eh? Son unas masas en vez de materia prima con la base de residuo, ¿vale? O sea, hemos utilizado primero con materia prima, ahora estamos viendo con residuo y también vamos a desarrollar fórmulas ácidas con bases de alumina, ¿vale?, para la sustitución de los aditivos que tenemos allí en planta. Vale, entonces, bueno, pues, como os digo, sería eso, la sustitución de toda esa materia prima que dejaríamos de comprar, parte la reprocesaríamos en otras plantas, con lo cual también estamos, bueno, pues generando que otras plantas de tratamiento estén trabajando con residuo, ¿no?, no solo con materia prima y poderlo aprovechar en nuestras instalaciones. Con todo este trabajo que comentamos, bueno, pues, obviamente ahora mismo podríamos hablar de un reciclado de casi un 100%, casi un 100% estamos ahora hablando de los residuos refractarios, lo que esto supone, pues, un importante efecto medioambiental de huella de carbono, de reducción de emisiones de CO2 y obviamente el económico, ¿vale?, el económico que también es importante. Sobre todo porque si es económico igual recuperamos podemos invertir en hacer mejores cosas, ¿no? Yo lo veo así más que de ganancia, ¿no? Huella de carbono se está hablando mucho también y nosotros también tenemos que hablar, obviamente, 2.300 toneladas al año de reducción, ¿vale?, que no es nada, que no es poco, perdón. Vale, 200, si hablamos, por ejemplo, en una producción de acería de 220.000 toneladas que estamos ahora en una de las plantas, estamos hablando de 300.000 euros solo de recuperación en este proyecto, ¿vale? O sea, aparte de todas las escorias y de un montón de cosas más que hacemos. El autoabastecimiento de materias primas, ya sabemos cómo está el mercado también, por ejemplo, nos pasó que cuando hubo la huelga de transporte pues pudimos empezar a aprovechar materiales de estos que teníamos en planta para poder autoabastecernos porque no teníamos, ¿vale? Y cuando acaben y se estén acabando todas estas materias primas o estén alcanzando unos precios que no podamos asumir o que, bueno, que nos cueste mucho asumir, pues si nosotros los podemos autoabastecer pues para nosotros será mejor, ¿vale? Y luego, obviamente, pues la parte de la gestión de residuos. No dependemos de los vertederos en un caso importante en esta fracción y, bueno, pues esto nos va a dar más independencia y sobre todo, bueno, pues el trabajo del medioambiente, ¿vale? Y luego, bueno, por último también contaros dos proyectos también que estamos trabajando que es la recuperación de la fracción de rechazo de la escoria blanca, ¿vale? Que queremos meter escoria blanca en vez de escoria negra para nuestros conos y de esa forma evitar todo el rechazo que llevamos a vertedero y poder tratar, bueno, antes Paola nos ha enseñado dos partes, ¿no? La reutilización de la escoria blanca y luego también la parte de cementera y nosotros, bueno, pues queremos trabajar en esa parte y trabajar con cementera. Ahora mismo estamos sacando toda la escoria blanca cementera, 100%, estamos muy contentos con eso. Pero tenemos 34,2 kilos por tonelada de rechazo con un objetivo de 4, ¿vale? Entonces intentaremos que algún día sea cero, pero bueno, vamos muy bien en la senda. Y ya para terminar, otra de las posibilidades, ¿no? que tenemos dentro de esta economía circular es que hasta ahora, bueno, teníamos un decapado en una de las, de la laminación en frío, que tenemos también laminación en frío y utilizábamos ácido clorídico, lo hemos cambiado por sulfúrico y esto, bueno, nos ha generado un sulfato ferroso, ¿no? Que hasta ahora, bueno, pues las cementeras lo compraban a empresas que lo estaban generando pues con la propia formulación química y nosotros, ahora lo que estamos haciendo es ese residuo, transformarlo en su producto, ahora estamos ya con todas las tramitaciones RITS también, ¿vale? para hacerlo y lo que vamos a hacer es que ya no vamos a generar ese residuo, nos vamos a ahorrar también toda la parte del vertedero, toda la parte del tratamiento y lo vamos a vender y de hecho ya tenemos empresas cementeras que están muy interesadas en la compra de este material, ¿vale? Entonces, bueno, yo os he dado así unos pocos ejemplos, luego os explicarán mis compañeros también si tenéis alguna duda mucho más técnica y yo ve también en este proyecto. Yo espero estar a la altura en las nuevas ponencias que hagamos y en las presentaciones cuando tenga un poco más de tiempo de rodaje, pero bueno, siempre estamos aquí para ayudaros y con cualquier cosa que tengáis, bueno, pues ahí está el correo y a través de Amaya y de I.O.V., pues encantados de atenderos. Muchas gracias, Ainhoa. Te has pasado dos minutillos y eso que iba a ser breve, o sea, que a veces el reflejo de que a veces pensamos que hacemos poco y hacemos mucho más de lo que creemos, ¿eh? Vale, muy bien. Pues si queréis iniciamos el turno de preguntas. Vamos un poquito pasaditos de tiempo, pero igual cinco minutillos más, ¿no? Podemos... No sé. Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué interés tenemos. ¿Ah, sí? Por eso te miraba. Muy bien, pues tenemos un micrófono en la sala, entonces si alguien tiene alguna pregunta, os pasamos el micrófono y decirse a quién va dirigida o en función de la pregunta ya vemos y vemos si os podemos responder. Va ahí, a ver, el primer ánimo... Hola. Hola. Bueno, tenía una pregunta sobre la sustitución de gas natural por hidrógeno. Se han mencionado determinadas tecnologías que al parecer se están implementando yo quería preguntar porque se ha hablado de hidrógeno verde, entonces cómo estas estrategias de cambio de tecnologías concretas en hornos, etcétera, se acompañan de una estrategia de aprovisionamiento de hidrógeno verde porque el hidrógeno verde hoy por hoy prácticamente no existe, ¿no? Entonces, con las incertidumbres de precio que hay y de evolución incierta del mercado de hidrógeno, ¿cómo lo están afrontando las empresas? Es un poco para todos, para quien quiera contestar. Gracias. Muy acerta la pregunta porque efectivamente una frase súper manida ya, la de que el hidrógeno verde está muy verde, pero bueno, es que es la realidad por un lado, lamentablemente. Bueno, nosotros desde Siderex y un poco extendiéndolo al resto de empresas, abordamos la estrategia lógicamente desde dos, diría, tres puntos de vista. Por un lado, la parte del aprovisionamiento, como bien comentas, nosotros pertenecemos al foro sectorial del hidrógeno que está liderado por el clúster de energía. Nos reunimos mínimo dos veces al año donde bueno, vamos viendo un poco todos los avances en cuanto al desarrollo tecnológico y que se está moviendo en Euskadi. También formamos parte del corredor del hidrógeno verde. Hemos detectado que este corredor, si bien por algo hay que empezar y es cierto que está ahí, pues es limitado porque, por ejemplo, sí que podría llegar a abastecer a alguno de nuestros socios, pero hay otra parte que vemos que no solo acerías, ya hemos dicho que también tenemos transformadores y de Nord está en otra zona también. Entonces, también nos hemos interesado por un proyecto que se llama BNORTH que está liderando Norte Gas que es la central de Boroa, la central térmica de Boroa. Ahí también se van a poner electrolizadores y, bueno, pues estamos un poco levantando la mano para que sepan que nosotros en un futuro vamos a tener ese interés. Y otra parte importantísima es HACERO que está en parte liderado por Sarraie. Bueno, tenéis mucha información en la página web, os animo a que la veáis porque es un proyecto con un consorcio de muchas empresas donde se está investigando lo importante, tenemos el hidrógeno verde pero ¿cómo va a afectar ese hidrógeno verde a los equipos desde los hornos a los materiales que hay en esos hornos y al propio acero? ¿Qué reacción va a tener ese hidrógeno verde con el acero? ¿Cómo va a afectar a su calidad? Entonces, este es un trabajo también que llevamos varios tiempos trabajando y que todavía tiene bastante recorrido. Entonces, así es como lo estamos abordando. Pero todo esto es como todo, o sea, tenemos que ir todos un poco unidos de la mano y esos precios lógicamente a medida que se va aplicando una economía de escala van siendo menores. Entonces, lo que estamos haciendo es un poco ver quiénes tenemos verdadero interés de cara a un futuro para poder tratar de reducir esos precios. pues una pregunta más. Ya lo siento que no podamos tener más opción de preguntas. Hola, ¿qué hay? Mi pregunta era por una cosa que has explicado al principio con el tema de los aleantes. Me llama un poco la atención que ninguno de los ponentes ha hablado luego de los aleantes cuando es un tema no solo por la huella que has dicho sino también por el coste que supone la dependencia estratégica y quería saber un poco si las empresas hiderúrgicas tienen algún tipo de estrategia al respecto para mejorar la huella ecológica y la dependencia estratégica en este tema de estos productos. Bueno, esto también es relativo porque cada tipo de empresa en función del tipo de acero que produce también consume más o menos aleante por ejemplo Nervacero consume mucho menos aleante o distinto tipo porque es un acero de construcción que es Idenor que lógicamente consume muchos más tipos de aleantes en cantidad. Una cosa a la que se está trabajando mucho primeramente es en medir bueno, si Idenor tiene distintos ACV de varios de sus productos donde se ve claramente que hay productos en los que el mayor impacto está en el core y en cambio en otros en función de ese aumento de proporción y el tipo de aleante sale que el mayor impacto está en el upstream entonces en función de eso que van viendo pues irán desarrollando distintas estrategias con distintos productos lo que se está trabajando mucho ya a día de hoy es en tratar de clasificar la chatarra en base a su calidad y su composición para adaptar esa composición según el aleante que tenga luego en la producción y así tratar de recuperar el aleante que ya tiene esa chatarra y reducir la materia prima que habría que dosificar pero si es una parte que yo personalmente desde Siderex creemos que es donde más tenemos que poner el foco también en cuanto al desarrollo tecnológico de recuperación de metales de ver cómo avanza porque yo sí que he oído de algún socio también que ya empieza a haber algún proveedor de ferroaleantes que les hablan de ferroaleantes con huella de carbono menor tal entonces bueno eso hay que verlo y hay que analizar bien los datos pero sí que es algo que también hay que hay que trabajar vale bueno pues lo dicho siento mucho que no tengamos más tiempo para más preguntas muchísimas gracias por asistir muchas gracias a IOVE por organizar esta mesa y todo el congreso que me consta que les ha les ha costado bastante sudor y nada enhorabuena a todos